tiene desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari en su poder las carpetas rojas, es decir, las carpetas secretas sobre cómo estalló verdaderamente la miniguerra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional cómo está ahí el movimiento, él las tiene, él se las robó del sexenio así que no solo tiene esos secretos, tiene muchos más secretos pero en cuanto tiene poder, encarcela al comandante y todas las grandes bandas de secuestradores se dan a través de Genaro García Luna es un hombre poseedor de secretos desde Salinas hasta Enrique Peña Nieto ¿Qué tal amigos? Les doy la más cordial bienvenida a su canal Legión Vanguardia hoy en una entrevista con el programa de Julio Astilleros sale el escritor Francisco Cruz que ha seguido muy de cerca desde muchos años, más de 20, 25 años la vida, así, la historia de terror de este criminal que es Genaro García Luna así es amigos y amigos sale carpetas rojas secretas en la cual él llevaba, él se robó, él sustrajo o se las dio nada más y nada menos su amigo íntimo el orquestador para controlar al país con las bandas criminales que ellos crearon en su momento desde el tiempo de Carlos Salinas de Gotari Ernesto Zedillo también estuvo Vicente Fox el orquestador la mano que me hace la cuna como Felipe Calderón y por supuesto no podía faltar el niño galán el artista Enrique Peña Nieto pues sí es un excelente narrativa que da este escritor Francisco Cruz en lo cual la verdad que felicito a a este a este escritor por esta investigación y conocimiento de este personaje que está sonando últimamente en México y en todo el mundo así que vayamos vayamos directamente al video para que vean realmente la historia así dice la historia de terror de Genaro García Luna y el pan aguas calladitos pero tan asustados veamos la personalidad y qué esperar del comportamiento de García Luna en este juicio un gran traidor o un gran sacrificado pues mira hoy lo estuve siguiendo desde la mañana con algunos amigos allá en Nueva York lo que me platican tenemos esos ojos a veces que nos prestan o los oídos pues yo lo califico como lo califico en el libro es un gran manipulador es un astutonato es un seductor sin escrúpulos es un tipo no me asombra que el juez hubiera aceptado que apareciera con traje y con corbata porque bueno a otros muchos reos les han autorizado también lo mismo este Julio lo que me impresiona es lo que me platican el semblante ya no es aquel tipo prepotente que viajaba a Estados Unidos acompañado por un séquito de funcionarios periodistas amigos que lo alababan ahora parece como un tipo humilde es un tipo que sabe seducir recuerda es un especialista en inteligencia y en contrainteligencia si no es un tipo cualquiera es un tipo muy astuto yo digo que no es inteligente porque si hubiera sido inteligente no se les va a entregar a los gringos es un tipo que se quiso pasar de listo y finalmente no le alcanzó entonces su inteligencia tiene un nivel es un tipo astuto pero es un tipo que es un maestro en el arte de engañar engañó a este país algunos se dejaron engañar ciertamente algunos se dejaron seducir porque el poder seduce algunos se dejaron seducir pero es un maestro en el arte de la manipulación así que lo que hoy tengo y recibí información hasta que empezó el receso hace rato cuando ya quedan un promedio de 50 jurados de los 600 que había es que es un hombre que aparece como lo que es un gran actor un tipo que quiere y que tiene necesidad de manipular a 12 jurados a través de la presencia física a través de la vestimenta es ese tipo ese es el tipo sobre el que escribí como se transformó de un niño inseguro con muchos problemas con inseguridades como se transformó con el poder como se transformaba cuando era protegido por los viejos agentes del servicio secreto cuando él era niño cuando estaba en la secundaria mira cuando tenía traumas porque era tartamudo porque era chaparro y él quería ser una gran estrella de fútbol cómo se va transformando eso es lo que vi hoy con lo que me platican un tipo que aprendió de las artes de engañar que aprendió a jugar con los tipos poderosos que aprendió a jugar con el sistema de Estados Unidos y aprendió a jugar con nosotros Francisco y en el caso específico de Felipe Calderón aunque claro que también hay toda una historia con Vicente Fox pero con Felipe Calderón fue el ingrediente útil para Felipe Calderón establecer relaciones de complicidad con grupos del crimen organizado de manera consciente engañó a Felipe Calderón es creíble que Calderón no supiera nada de lo que hizo el personaje al que sostuvo a lo largo de todo su sexenio es decir cuál fue la esencia de la relación funcional entre Felipe Calderón y Genaro García Luna no mira lo que yo documento Julio digo lo que escribí es que fue una relación de complicidad de complicidad de poder dos negociantes ambiciosos de poder si uno complementó al otro Felipe es un armamentista Felipe es un hombre sanguinario porque lo vemos en las tanquetas del ejército lo vemos en las órdenes que imparte para declarar una guerra para legitimarse y lo vemos como un hombre como un personaje que no podía por sí solo llegar a la presidencia de la república y con lo astuto que es Genaro García Luna en 2005 descubre que que el candidato de Fox no funciona que Crin es un político muy oscuro y descubre y le entrega información a Felipe Calderón y hay historias de que él lo proyecta para la presidencia como primero pues infiltrando a todos los grupos de Andrés Manuel López Obrador o a todo el López Obradorismo y esto amparado también o protegido por una campaña sucia por una guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador entonces hay una relación de complicidad la entrega no solo la entrega le pone al servicio de la campaña de Felipe Calderón y Hinojosa todos los servicios de inteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia que manejaba él y todo su grupo Carlos Palomino y Ramón Pequeño García hay toda una complicidad entre los dos hay una necesidad de negociar con el poder y de servirse con el poder y sí a través de de Genaro García Luna tiene Felipe Calderón otra visión de lo que es este país otra visión de cómo de cómo hacer muchos más negocios si tiene esa visión pero no como un subordinado sino como un igual de tal forma que uno compra las armas y Genaro García Luna se convierte en Dios decide a quién matar y decide quién debía morir y mira es que Genaro García Luna había tenido unos maestros excelentes Wilfrido Robledo Wilfrido Robledo Madrid Jorge Tello Peón si habían lo habían enseñado las artes agentes del servicio secreto hay una relación de complicidad yo lo que documento es que por primera vez cuando Felipe Calderón Hinojosa la Marina cede el poder de un grupo élite de marinos que eran poco más de dos mil o dos mil para que tomen por asalto prácticamente el Congreso de la Unión que sesionaba en San Lázaro y hagan entrar a Calderón por la puerta de atrás y lo hagan presidente prácticamente lo hace presidente así que hay una relación de complicidad en la compra de armas en casos directitos de corrupción yo recuerdo algunos que son incluso chuscos como aquella pistola detector molecular de drogas lo llamaban claro sí que se roban cincuenta millones de dólares cincuenta les costó cincuenta pagaron hay casitos y casos que obvió no solo Fox recuerdas el caso de Ramón Martín Huerta que había caído en un yo digo que es un atentado porque además así lo documento un atentado en un helicóptero que le cuesta la vida en dos mil cinco a Ramón Martín Huerta y en la Secretaría de Seguridad Pública claro sí claro y lo documento a través de capos del narcotráfico que ya sabían que iba a morir ese día el Secretario de Seguridad Pública y sabían que Felipe Calderón orquestaba el atentado y que en el helicóptero viajaba el comisionado de la Policía Federal Preventiva José Antonio Bernal visitador de derechos humanos sí y que pero que después se pasó por algo recuerdas y eso es bien importante mira porque a veces la gente lo olvida ese día hay el atentado hay todo se muere Ramón Martín Huerta ya lo saben a donde va viajaba al Moloya a una ceremonia pero ese mismo día recuerdan ¿recuerdas? liberan un hombre romano que había sido había sido estrella de fútbol y era el técnico de Cruz Azul y que era un caso que conmocionaba lo liberan y recuerdo que le entregan la nota a Canal 13 y se hace un escándalo con eso matan el atentado a Ramón o lo ocultan a Ramón Martín Huerta entonces yo y Fox lo pasa pero luego Felipe Calderón lo sabía lo sabía sabía que este tipo controlaba las bandas de secuestradores desde la época de Zedillo las grandes complicidades ciertamente Calderón está en la mira pero pero Genaro García Luna tiene desde desde el sexenio de 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 Carlos Salinas de Gortari en su poder las carpetas rojas es decir las carpetas secretas sobre cómo estalló verdaderamente la miniguerra del ejército zapatista de liberación nacional cómo está ahí en movimiento él las tiene él se las robó del sexenio así que no solo tiene esos secretos tiene muchos más secretos él él sabe cómo desde Zedillo se formaron las grandes bandas de secuestradores en este país cuando Zedillo le pide combatir a la de Mucha Orejas recuerdas este le pide no no finalmente no lo puede hacer porque es un comandante del Estado de México el que captura al Mucha Orejas pero en cuanto tiene poder encarcela al comandante y y todas las grandes bandas de 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 secuestradores se dan a través de Genaro García Luna así es un hombre poseedor de secretos desde desde Salinas hasta Enrique Peña Nieto la gente lo olvida pero en el sexenio de López Portillo todavía hay registrados 30 vuelos de la muerte 30 con al mínimo 10 10 10 10 paquetes porque así llamaban a los estudiantes insurgentes guerrilleros como quieran llamarles pero así los llamaban como paquetes en cada vuelo iban 10 paquetes 300 desaparecidos en el océano pacífico desde Puerto Marqués desde la base aérea militar en en Puerto Marqués entonces no mira si siempre han tenido algunos presidentes muchos la necesidad de tener una mano negra criminal que les haga el trabajo sucio Calderón para qué para qué lo usa pues tenemos la la guerra que estalla luego luego en diciembre de 2006 recuerda cuántos culpables hubo en el michoacanazo ninguno y nos olvidamos que al lado de de michoacán también estaba en hidalgo y no hay ninguno y luego encarceló a más de 10 mil personas con aquel aparato detector molecular que funcionaba con con ondas cerebrales a más de 10 mil personas es decir necesitaba Felipe Calderón algo para legitimarse y se legitima que nunca se legitima pero bueno lo intenta a través de esa guerra porque él lo dice primero no lo decimos nosotros así que si el poder es perverso y es perverso cuando lo alcanzas de mala forma más perverso todavía así que si 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 hay ese tipo de complicidad si recuerda aquí pero mira es que hemos tenido otros casos Miguel Alemán controlaba el narcotráfico desde el senado de la república interesantísima esta entrevista la verdad que aquí Francisco Cruz ha sido muy explícito en cuanto a ese terror espeluznante que llevó la manera que manejaba Felipe Calderón con Genaro García Luna todos los atracos todos las los grupos criminales que aquí es impensable que este expresidente aún se ve la gloria diciendo que es inocente y que hagan a partir de 2012 al final su gobierno lo empiecen a investigar claro los chicos lo investiguen en el periodo de su administración la verdad que Calderón y sus secuaces hacían tantas cosas malas y la verdad que me preocupa porque la ley en Estados Unidos va a ser así tajante veremos unos resultados que todos los mexicanos esperamos una cuestión legal y legítima contra cada uno de ellos de estos actores de estos personajes que tanto daño hicieron a México desgraciadamente esperemos tener a corto plazo para ver a detalle que es lo que va a suceder en el caso de Genaro García Luna y todos todos los expresidentes que estuvieron involucrados ya basta hay que hacerse justicia y sobre todo que sea un ejemplo para las futuras generaciones las futuras personalidades políticas que van a frente pero eso sí les voy a decir una cosa ¿dónde está López Donigan? ¿dónde está Ciro? ¿dónde está Broso? ¿dónde está López Mola? ¿dónde está Pepe Cárdenas? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿por qué no hablan del tema a fondo? ¿lo hablan superficial? ¿por qué no les queda de otra? entonces esos medios chayoteros es lo que debemos de eliminarlos o que vivían simplemente de este tipo de políticos de este tipo de criminales que solamente hicieron mucho daño a México y esto ya se acabó con la cuarta transformación yo aquí finalizo amigos y amigas yo les invito a que compartan esta información estos jadias se ponen mejor y les estaremos dando puntos y señales de cada avance del juicio político contra Genaro García Luna y por supuesto también los invito a que me regalen su poderoso like y se suscriban a su canal Legión Vanguardia les saluda a su amigo Francis nos vemos en una próxima emisión adiós ¡Gracias!